¡Suscríbete al canal! 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 No, hay una cosa que para mí es importante y sí que estoy notando. Creo que es algo que le divierte hacer al padre y al niño. Entonces se sienta la familia. Y las mesas están ocupadas, salvo rara excepción, todas están con mayores, con adultos. Y las tiendas, que ahora nos contarás, pues yo sí que he visto gente comprando. Sí, sí, sí. Hay gente comprando. Estoy creciendo que no es una feria que yo considero una feria de venta porque pasan varias cosas. Ten en cuenta que aquí no vas a encontrar adolescentes sueltos solos y no vas a encontrar público adulto solo. O sea, aquí lo que vienen son padres con niños. Y estamos demasiado cerca de Navidad. Entonces puede que prueben cosas que les gusten, pero muchos de ellos no quieren comprar el juego delante del niño o delante de los niños. Entonces muchos de ellos se cortan. Es un buen sitio para hacer promoción de los juegos o para promocionar tu local, tu tienda o lo que quieras. Pero es posible que mucha gente no decida hacer la compra in situ en la feria. Se lleve las cuatro ideas y luego te las compre como... Entonces eso es un factor. Luego otro factor también, no hay que olvidar el económico. La entrada al fin y al cabo, creo que son 15 euros por adulto. Que hay una entrada familiar, pero vamos, que si no es 15, son 12. Claro, entonces venir aquí, más la comida, que ya sabéis cómo está el tema aquí del comer en el IFEMA, es fácil que venir todo el día con los niños no te salga por menos de 50 pagos o así. Entonces claro, luego asumir una compra de productos que no esperaban hacer en un principio, pues también puede ser que mentalmente no lo tengan asociados a lo que sean juegos muy pequeñitos. Obviamente aquí lo que funciona son juegos rápidos, pequeñitos y económicos. Bueno, entonces esto es una base buena para el futuro. Sí, yo tenía mis dudas, porque ya como os digo, venía del anterior Juvenalia, bueno, de la última vez que vine a Juvenalia, pero me llevo una rata sorpresa en cuanto a cómo nos ha tratado el público y también a lo que nosotros creo que podemos ofrecer a día de hoy a Juvenalia. Como un espacio de un ocio diferente y además que aporta algo y que es interactivo con el público. Como os digo, hace años había cosas que no veo ahora, había muchas empresas de multiaventura, te tiraban los niños con tirolina, había empresas de granja escuelas y había aquí, olía a oveja aquí en el Juvenalia todo el puto día. O sea, pero todo eso ha desaparecido y lo están sustituyendo por controles inflables, ¿sabes? Entonces creo que los juegos de mesa pueden aportar un valor a Juvenalia que creo que estaba perdiendo. Yo creo que es importante estar aquí también para desmitificar un poco el rol de la afición, ¿no? De que muchas veces cuando yo me pasa, cuando en el trabajo me dicen, no, mira, es que a mí me gustan los juegos de mesa y tal, así de primeras se ven como un poco raro. Entonces este tipo de eventos que puedan acercarse a la familia, ver estos nuevos juegos que muchos no conocen y que no iban más allá del RIS o como mucho un Catán, pues el poder entrar a otros juegos pequeños, feeders, que van los niños a poder disfrutar y que luego cuando vayan creciendo van a poder ir disfrutando de los diferentes niveles, ¿no? Que tenemos en la afición. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta también que aquí estamos hablando, mucha gente a lo mejor que os ve conoce las leyes o conoce Interocio, ¿no? O ya está acostumbrado con ellos y hay que tener en cuenta que aunque pueda parecer lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? Tanto en las leyes como en Interocio son ferias que están orientadas y que atraen a un público que ya conoce o que está interesado en los juegos de mesa, ¿vale? Más nosotros, no venir con los niños, aquí hay niños. Exacto, aquí vienes al desierto, efectivamente, aquí se viene a captar gente que muchas veces hay gente que no ha jugado nada. Yo aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que pueda ser Interocio o en las leyes, es más o menos, probablemente más de un 85% de la gente no conoce Generación X. Y por eso es importante que nosotros también participemos y vengamos a dar a conocer nuestra marca. O sea, aquí sí que es llegar a la base, base, con sus ventajas y sus inconvenientes. El, como decirte, la gente, pues hay gente de todo, ¿no? Que maltrata a los juegos, o sea, que están jugando ya cosas y me da igual cómo se juega. Me va a pegar un burritazo. Me va a caer un burritazo en una de estas. Tal cual, o sea, vienes aquí, ¿sabes? Como rollo con el casco puesto y la pala y demás. Pero la parte buena es que es la trinchera, esto es lo que vamos a hacer aquí, que es lo que estábamos diciendo, es que se amplíe nuestra base. Que nuestra base de frente de quien juega se amplíe. Y esto será bueno para tiendas, editoriales, canales y sobre todo jugones, que es lo que vamos a tener. Así que yo, encantado. La verdad es que he salido muy contento, a diferencia de cómo salí en el 2017. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y agradezco mucho también el trato tanto de la organización como del público, que se está portando mucho, muy bien y muy diferente de cómo se portó la última vez. O sea, que en ese aspecto hemos crecido y hemos mejorado. Así que nada, ahí está mi feedback de tal. A la punta calle. Ya te puedes ir. No, cuéntanos. No, cuéntanos. Bueno, pues os cuento que para todos los que no lo sabéis ya. Está aquí atascado. Ah, perdona. Lo tengo, lo tengo. Es que soy un profesional de pisar cables. Lo llevo. Ya está, lo tengo, lo tengo suave. Bueno, pues como sabéis, nosotros Generación X colabora con la revista 2D6 Magazine. Aquí, turu, turu. Pónselo ahí. Ahí lo veis. Muy profesional, tenemos a Zapata. Ah, tenemos a Zapata, muy bien, perfecto. Esta, bueno, pues es una revista que no solamente está digital, sino que además trimestralmente será una revista en físico que actualmente, podemos decir que es la única revista en castellano que está especializada en juegos de mesa y que va más allá de un catálogo publicitario porque tiene sus artículos, tiene sus recomendaciones, habla de novedades de todo tipo. Y bueno, que para los que no lo sepan, Generación X actualmente colabora con la revista siendo el distribuidor principal. De manera que podéis encontrarla en todas las tiendas de generación X y las enviamos con todos los pedidos online. Y este año, David, el director de la revista, quería conmemorar el quinto aniversario de la revista. Quinto aniversario. Quinto aniversario. Lleva cinco años la revista 2D6 Marafin y ha decidido realizar un juego en exclusiva que es el Keylock. El Keylock, que es desde el jueguecito, un jueguecito de cartas muy sencillito, como decís por ahí, rozando tangencialmente la licencia de lo que aquí. Lleva, que va, que va, que va, que esto no tiene nada que ver. Nada, nada, que vengan los abogados, que vengan los abogados a verme. El juego está diseñado por Pedro Berenguel y además las instrucciones son de David G.J., que es el del virus. Y bueno, por 4,99 lo podéis conseguir en exclusiva y tener el jueguecito y así apoyáis también a la revista, a Generación X también, pero sobre todo principalmente a la revista, que se ha hecho un esfuerzo en crear el juego y nada, lo podéis adquirir también en la web de Generación X a través de nosotros o en nuestras tiendas también podéis pedirlo y las reglas están dentro de la revista. ¿Las has traído a ti? ¿Has traído a ti alguna de estas? Sí, aquí he traído, tengo algunos pocos. ¿Tenemos recomendaciones de Rodri, Mr. Rodri? ¿El gran Rodri? Claro. Y recomienda Rodri. Así que nada, yo, no, recordad siempre que si visitáis un Generación X podéis pedir la revista, que realmente, es muy interesante y tiene artículos guapos. ¡Chipón! Genial. Y es de su espacio publicitario. Oye, es verdad que hay que dar las gracias a 2de6 porque al final es la única revista, la única publicación con cierta seguridad, que nos mantiene informados de juegos de mesa y que tiene artículos, que la gente colabora y que la verdad es que desde que empezaron, hace 5 años, que yo te juro que no pensé que llevaban 5 años. Yo, a ver, yo sí que lo sigo cuando voy a la tienda, la veo allí y ahora ya las he cogido, pero no se había llevado tanto. Ahí todos los meses sale una digital, pero cada 3 meses sale la física. Hay que recordar que la revista es totalmente gratuita gracias a la publicidad que ponen las editoriales y tiendas. Pero esa publicidad se justifica con la cantidad de revistas que Generación X es capaz de distribuir. Es decir, nosotros tenemos que justificar y las editoriales dirán, oye, vale, yo te pago la publicidad, pero ¿cuántas haces? Pues hago tantas y de manera que si visitáis un Gen X y pedís y os lleváis la revista, también estáis haciendo un bien. ¿Eso es gratis? Eso es gratis. ¡Gratis! Hacéis un bien gratis. Vais a Sergi en Carranza o a Rodri y lo pedís ahí, lo pedís, preguntáis por ellos. Oye, mira, quiero esto. Así que guay. Una historia. Así que nada. Pues lo que tal. Yo la verdad es que estoy flipando de veros en Juvenalia. ¿Eh? ¿Te has sorprendido? Sí, te has sorprendido un poco. Tocamos todos los palos. Ya veo, ya veo. Estáis aquí como mimetizados con los niños. Y al día, joder, teníamos un día libre y íbamos a meterle caña, por lo manera que también venimos el sábado también. Claro. Estamos grabando con todo el mundo, un poco apoyando todo esto. Y estamos contentos. Que nos viene bien a todos al final, a las tiendas, a las editoriales, a la gente que divulga o llama a lo X, que hace podcast, hace blogs, hace canales de Twitch, de YouTube. Para todos nos viene bien que sigamos creciendo y que... Claro. Nada más queríamos probarlo. Lo que no veo es vuestro logo, ¿no? ¿Cómo la gente sabe que es el rincón lejos? Pero ¿cómo que no? Si tenemos las tarjetas. Tenemos dos tarjetas. Dos tarjetas. Para que luego entren las familias, a veros. Para que luego se nos hagan fiestas. No hemos hecho publicidad para que entren las familias. Vale, exacto. Y luego está preparado para las jornadas que vamos a hacer en 2020. Tenemos una lona. Pero a mí no había manera de colgarlo. Que Jorge se le olvidó pedir. No, no, ya estás echándole la culpa a Jorge. A ver, a ver. Las mierdas en el vestuario, ¿eh? A ver, no. ¿Dónde cuelgas la lona? Mando el enlace y todo de... Así queda, tal. Pídela, pídela. Ok. No se va después. Oye, ¿cómo va la lona? ¿Qué lona? La tenía que pedir. A ver. Parecía yo hard one job. Llevo cinco días moviendo 600 juegos de una casa a otra. Entonces la lona es esto. Esto es la lona. Somos maravillosos. Además, ninguno ha traído su camiseta del rincón. Claro, claro. Yo de hecho he venido con la de Gen X a pesar de que no tengo ni puta idea de lo que va a sacar Gen X. Así que nada. Da igual. Podéis preguntar, pero me da igual. Me lo puedo inventar también en un momento dado. O sea, que si alguien tiene preguntas, yo respondo. Oye, una pregunta. Como tienda, cada año se va notando que en Navidades hay más público, hay más afluencia, se vende más. O sea, realmente la afición está creciendo porque nadie lo va a decir mejor que tú como tienda. Sí, a ver. También es cierto que las tiendas tienen una política marcada y tratan de hacer una estrategia orientada a un tipo. Por ejemplo, una tienda como Abacus no va a vender juegos durísimos. Y nosotros siempre estamos o tratamos de surfear en esas aguas complicadas, de ir un poco a todos los palos. Y por eso creo que podemos ser, dentro de lo que cabe, el mejor termómetro de la situación. Y sí que creo que este año, por ejemplo, creo que nosotros hemos crecido, estamos vendiendo más juegos que nunca. Pero sí que es cierto que, dadas las circunstancias, los juegos en los que se han crecido principalmente es en los juegos de base. Es decir, es mucho juego familiar y pequeño y económico. Es el que va a llevar a que se vendan más juegos de los otros. Eso esperamos. Pero sí creo que ese crecimiento general de los juegos se ha producido, creo que una pequeña brecha. Porque, como habéis visto, como sois conscientes, este año se ha producido muchísimo juego. Más que nunca. Pero muy por encima del año anterior. Y está siendo muy duro sacar todos esos títulos adelante porque, en el fondo, no hay tanto público para esos juegos. Y el problema que yo veo, no es que sea un problema, pero sí que es cierto que, aunque la base está creciendo mucho, hay una brecha... Muy grande hacia el escalón siguiente. ...entre el siguiente al siguiente escalón. Hay una brecha muy grande. Luego, ya una vez que saltas la brecha, ya sí, otra vez vuelve él. Pero ahí pasa algo. Ahí no sé cómo conectar ese puente. Porque cuando esto ha empezado a subir, COVID, encerrados en las casas, empiezan a salir más los juegos, empieza a haber otro método de ocio. Es cuando empieza a crecer más en este país el sector. A lo mejor ahí las editoriales han crecido un poco más en producto de lo que ha crecido el mercado, que estaba creciendo. Se han venido más arriba, puede ser, se podría decir. Claro. Hay más producto, aunque haya mucho más, muchísimo más cliente, hay muchísimo más todavía producto del que se puede asimilar. Ya te digo. ¿Y cuál es el juego que se queda en la cuneta? Pues el que está en medio, obviamente. Pues siempre está, el que está más hacia abajo, el que está más hacia arriba, se vende más. El que está en término medio, ese euro más tipo que hay 100.000 todos los años y ahora hay muchísimo más, es el que menos sale. Quizás puede ser, no sé por qué yo no trabajo en una tienda, pero desde fuera parece que el juego que menos sale, o que más se queda ahí perdido al mes, o al mes, a la semana, es ese tipo de juego. Sí, de hecho, por desgracia, esos euros más complicados, muchos de ellos o tienen una salida muy explosiva. O no, o se quedan tapados con las novedades. O se quedan en la cuneta y no van a tener más recorrido, se quedan ahí. Y además es que como también, a ver, salen muchos y demás, pero la gente yo creo que no encuentra muchas diferencias. Cuando va subiendo y escalando, como que no sé cómo explicarlo, que es muy difícil que los juegos rogos retomen y vuelvan a tener una segunda vida, ni nada de eso. Mientras que los juegos pequeñitos sí es fácil, que aunque sea una novedad que no haya funcionado muy allá, en cualquier momento, vamos a una feria, pasa algo, sea un colegio, habla de tal, sí que puede empezar a explotar y crecer por otro lado. Muy poquitos juegos tienen una segunda vida y un ejemplo que ha salido este año, por ejemplo, es el Seasons, que ha tenido una segunda vida totalmente, porque un juego que murió y que se liquidó hace cinco años y que de repente este año ha vuelto a la vida, pero no suele pasar. No suele pasar, no suele pasar, eso es cierto. Pero bueno, y luego muchas veces cuando vuelve otra vez no tiene la misma afectación, porque también tenemos el ejemplo de Gingopolis, que fue un juego que era muy difícil de conseguir, que a la gente le gustaba, que funcionaba muy bien, que lo reeditó SD Games y casualmente lo estamos viendo ahora en Black Friday y demás con descuentos importantes, porque no se da. Y es un juego muy bueno. Pues es que se ven juegos muy buenos todos los días. Es que es un problema. Entonces muchas veces el juego, lo bueno que tiene el Seasons, sin desmerecer al Gingopolis, pero una de las cosas buenas que tiene el Seasons, incluso habiendo pasado tantos años, es que visualmente es muy bonito. Es muy atractivo. Y eso, hoy en día, el problema que tuvo en su momento era un problema de precio, porque estaba un poco fuera de rango comparándolo con otros. También era mucho más bonito. Pero hoy en día es más accesible y sigue siendo muy bonito. Mientras que el Gingopolis, sin desmerecer su arte ni nada de eso, pero es más estándar, es más actual. Pero es más feo. Exacto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los que vienen de nuevas, primero los que ya tenían el Gingopolis, ¿para qué quieren otra vez el Gingopolis? Pero los que vienen de nuevas tienen una oferta gigante que no tenían antes. Y no se van a comprar el Gingopolis. ¿Para qué quieren el Gingopolis? Hay otro más. Ahora mismo estábamos hablando fuera de cámara con Álamo y me decía, claro, que a nosotros nos gusta traer reediciones de juegos que han funcionado muy bien y nos pasó con el año del dragón. Y se han comido 2.000 copias del año del dragón. Un juego que estaba súper solicitado. A una por año. 2.000 años, 2.000 copias. 2.000 copias, se han comido. No, no se han comido las 2.000, pero... No, hombre, claro, pero al final han saltado. Un juego que han funcionado de locos en la primera tirada y de repente en la segunda tirada no. Pero porque en la segunda tirada compites contra otros. Contra tu propia novedad. Contra tu propia novedad. Claro, es que eso, claro, es que efectivamente tú, yo creo que el mercado tiene que cambiar un poco, bueno, cambiar, mirar un poco, a cuidar un poco más el producto, darle más aire, más espacio, promocionarlo mejor. Ser más selectivo. ¿Cómo pones de acuerdo a todas las editoriales? No, todas las editoriales, todas tienen que seguir sacando para seguir en la rueda. Todas lo saben. Y todas saben lo que hay y tú preguntas, todas las preguntas y todas quieren echar el freno. Aquí lo que importa es quién lo hace primero o a qué velocidad puedes echarlo. También hay que saber quiénes son los frenos. Está claro quiénes tienen que ser los primeros, que son los que marcan. O sea, para mi gusto, Asmodel es de las primeras que tiene que hablar y empezar a echar el freno. Claro, cuanto más grandes deberían ser. Cuanto más grande eres y más tal, eres más el primero. Hombre, no va a ser el que eche el freno el que saca ocho títulos al año. Ocho títulos al año. Eso sería ridículo eso. O sea, que esa parte está clara de quién tiene que echar un poco el freno, ¿no? Que les vendrá bien a ellos, le vendrá bien a todo el mundo, claro. Pero yo creo que... También seguirá creciendo el mercado y se podrá absorber. A lo mejor el mercado que tenemos hoy dentro de tres años se puede absorber, ¿no? Sí, pero hoy llevamos muchos años... El problema no está en... Es que no hay público para los juegos. No, llevamos muchos años haciendo pagaditas a las editoriales extranjeras. Pagaditas. Tragando con todo. Sobrepagando en las pujas, en las ferias. Diciendo que, bueno, yo te lo saco y me sacan los tres siguientes. ¿Sean una mierda o no? Y luego hay que justificarlo y venir aquí y decir que, bien. Pero la realidad es que gran parte de las editoriales, si se pudiesen haber ahorrado 10 juegos, se los habrían ahorrado. Claro. O sea, que también eso, las editoriales tienen que ser conscientes y decir, oye, mira, vamos a dejar de ser los patanes que van a hacer la pagadita a las ferias. De verdad que somos los más jovencitos en ese aspecto. Somos los últimos que hemos llegado y cuesta, en las editoriales les cuesta coger una licencia. Somos muchos también ahora. Pero bueno, sí. Estamos mojando aquí con Héctor, ¿eh? Realmente. Vamos. Es que esto es la hostia. Sí, señor. ¿Os pensabais que esto iba a ser solo para niños? No. ¿Qué hora es? Que yo no te pierdo. Pues mira, son las tres menos cinco. Pues estamos, si queréis. Estamos. Lo tenemos. Ya he cubierto. Bien. Gracias, Héctor. He estado en el rincón, tío. Vamos. Me firmáis la camiseta. Vamos. Y te damos una tarjetita. Tenemos dos. Tenemos dos. Lo prometemos para la próxima visita. Guay. Pues ya.